Vamos a empezar la mañana raza Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde lo estén viendo Ya una pesca de otoño, previo al invierno Vamos a sujetar bien la lovina porque Estas son muy peligrosas a la hora que sacuden Por ser tan chiquitos, tienen bastante fuerza Y debido al tamaño pequeño no las podemos manipular Aquí está Vamos, va para el agua Bueno, vamos a buscar las lovinas esta mañana Usted se preguntará si está frío, ya está frío raza 14 grados marca el termómetro ambiental Pero es ideal para pescar el día de hoy Tengo una vuelta aquí que vamos a sacarla Ahí está Traigo línea trenzada El cual va a ser Berkin original Un paletón H2 Que es buenísimo Bajo ocho pies Con un snapper Un insert Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Cuenta con bastante hierba La cual se nos facilita para hacer bastantes tipos de pesca Pero decidí buscar Primero estas zonas Como se ven aquí en el sonar Estas piedras Aquí como se ve Esta cerca que está aquí a mi lado Que es la que vengo aquí sondeando Es increíble Es increíble que a veces las lovinas muy chiquitas Le tiran a señuelos más grandes que ellas Pero, pues así son de voraz Esta con madre la La zona Lo que vengo buscando es pegarle una piedra Cualquier variante que esté ahí Para provocar la erección de las lovinas Como la Que ahorita grabamos, ¿no? Ahí está otro Este está más bueno Este sí está de veras Les dije ¿Qué les dije? Este es el que venía a buscar Esta es una buena lovina Para esta presa Qué chula lovina Ahí está el H2 Prime Que si jalan Que si nomás jalan en mis presas Jalan en cualquier lago Que usted lo meta, raza Mira nomás Qué precioso bicho Qué precioso lovinota Lovinas de torneo Chulada, raza Mira nomás Para que veas el paletón Aquí te los Te los probamos Antes de que lleguen a tu casa Manejamos seis colores De este modelo Porque de esta marca Manejamos bastantes diseños Como te dije Las venía buscando Quería que el paletón Golpeara en una piedra Para provocar la reacción Para provocar la reacción De este bello trofeo Qué chula bestia Qué chula bestia Ya nomás Bonita Golona Vamos a grabarla Vamos a grabarla para También nuestros seguidores Que nos siguen por ahí En los shorts En el youtube En el youtube Raza Grabando programa Raza Lovinón Quilo trescientos Vamos a volverle aquí al agua Vámonos Ahí se fue Bueno Vamos a A continuar Bueno Grabamos Un pequeño short Ahí para Nuestro canal Si es de tu agrado Seguirnos Ahí en collection bait En youtube Trenzado Como te vine comentando Vine buscando Ese tipo de variantes Y gracias a Esta tecnología Como es la marca Lorenz Yo traigo el 12 Hook HD Buenísimo Este tipo de De piedras Que se ven acá Es donde están Las lovinas Music Media Tracks Music Music Media Tracks Music Media Tracks Por eso le metí El paletón Raza La hierba es Buenísima aquí A ver si me da La oportunidad Grabárselas Pero quiero pescar Este tipo de zonas Como les comenté Con que el paletón Lo logre bajar Lo logre bajar Y pegar En la cerca Ya estoy del otro lado Sacándolo bien Que chula Que chula presa Que chula presa Usted conserve sus lugares Conserve sus embarses Cuide el ecosistema Raza Porque créanme Ahí viene otro También está También está bueno Ahí Quien me acerca Gracias al sonar Y la habilidad De su servidor Vamos a Ponérselo aquí 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 están los resultados De pescar Este punto No sé si me alcances A ver ahí Aquí está un pico Aquí viene el curricán Pega Y salen Las logas Que buena Buena pesca Siempre que pescamos Con curricán Hay que apoyarnos De traer siempre A la mano Unas pinzas Que mejor que sean De pesca Y si las consigues Ahí en Collection Base Mejor Se brincó Dos laces Marcado aquí A la cerca Raza Indispensable Saber Interpretar Tus sonares Si no sabes Interpretarlo Raza Denartesis Están sentadas Apostadas En la cerca Con los curricanes Te recomiendo Usar línea Trenzado Directamente Nada de líder Nada de nada Eso de líder Es personal A mí no me gusta Raza Que las trenzadas Se desgarran Las piedras A mí tampoco Me ha pasado La línea que nosotros Usamos Pescamos Sobre todo En muchas piedras Como en el caso De ahorita Que vengo Ahí rozando Pues un tipo De cercado Que está inundado Para que lo tomes En cuenta Manejamos Línea Berkin Desde 19 Hasta 50 Libras Solo para pesca De lobinas Estamos en Facebook Con Francisco Cortes Búscame Agrégame Ahí Mándame un inbox Y te vamos A atender Como Dios Manda Ahí vengo Sintiendo Las cercanas Ahí donde Están las lobinas De repente El curricán Pega una piedra Y lo sientes Que se va Se mueve Pero Eso Es la intención De pescar Con cranberry Ahí está La cerca Ahí está La vengo Sintiendo Perfectamente Está la mañana Con madre Para tirarles Con una rana Un popper Pero Voy a seguir En este punto Rafa Ahí viene Otro Ahí viene Otro chiquito Pero ahí viene Ya le habían tirado Dos Chiquito Mira Es increíble Como lo agarran Así de chiquitas Pero detrás De esas Ahí se fue Ahí quedó En cámara Están las grandes Como la pasada Rafa Este curricán Es buenísimo Rafa No puede faltar En tu caja Pesca Lo tengo Sumamente Comprobado En esta presa En Cristo Roto En Simapán En Aguamilpa Y próximamente En alguna De las Más famosas Presas De Sinaloa Raza Son buenos Buenos Y más buenos Mira El tamaño Que tiene Comparalo Con mi mano Mira Pero la paleta Es la galletuda Music 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 Vamos a abrir La cámara Van dos golpes Muy fuertes Que le dan Ahí No le he podido Ganchar Estoy en medio De la nada Raza La persona Que me vea Que estoy tirando Hacia allá Va a decir De ese camaraca Estar pescando Ahí a media presa No Pero Ahí viene Mira Los electrónicos Parte fundamental Muy chiquito Muy chiquito Ahí viene Va para arriba Calado y comprobado Raza Letal Es otoño Es otoño Las lovinas Las lovinas Están preparando Para el invierno Van a tragar Lo más que puedan Y aquí están Los resultados Mira Fue el agua Así Como le pegue a esa Le puedo pegar Un guarache Raza Ahorita que te abrí La cámara O que la prendí O que llegué Al corte Te lo demostré Para que lo tomes En cuenta Raza Aquí Se ve Todas estas piedras Las tengo a dos metros Te fijas Pero esto Es la cerca Que se ve acá Que velocidad De carrete traigo 6-3-1 Raza Para mi Es el que me acomoda Hay raza Que mete más lento 5-2 Yo me acomodo Con 6-3-1 6-2-1 Con este tipo De De Cranbait Manejamos bastantes Marcas En esta ocasión Traigo un Dynamizer Que son buenísimos Cheque disponibilidad Ahí Tenemos bastantes Años Trabajando Esta marca Ahí viene otro Este está más bueno Este sí está más bueno Ahí viene otro Dejalo machín Pero No hay que Esperrarnos Hay que sacarlas Cansaditos Porque se nos van Raza Hace tiempo Aquí En un torneo Perdi un animal Muy grande Por Por no haberlo Aguantado Vámonos Jala o no Jala o no jala El paletón Raza Sirven o no sirven Los zonares ¿Eh? ¿Eh? Como te comentaba Si de repente Le pegas a la mancha Y son puras Lovinas De 5 7 Libras Esta presa Tiene pocas Lovinas grandes Ya viste la pasada Muy buena Lovinas Entonces A veces se nos mueve El Punto Y simplemente Es volverlas a buscar Con el sonar O marcarla En el En el gps ¿No? Pero aquí las tengo Aquí las tengo A un metro Dos metros El acerca Se quedó Más abajo Y caso curioso Raza Yo no digo Que en el llano No estén Pero Muy marcado A la línea De piedras O cercas Que están aquí A mi lado izquierdo En un segundo Raza Te sales del punto Entonces Volver a posicionar La lancha ahí Y volver a provocar La mordida Eso es labor De nosotros Los pescadores Deportivos de Lovinas Otro buenote Que buen bicho Aquí Y donde mismo Raza Otra lovina Sonona Era nomás Yes Aquí sin el sonar No les hacen nada Raza Vamos a Soltarle el curro Y quitarle La La tercia Ahí está Nos sale una lavadita Le dimos Un pequeño En la galla Pero Ahí está Mira nomás Está sangrando Déjamela ser yo Vamos a hacer Algo que no Hablamos hecho En cámara Pero ahorita Lo vamos a hacer Con una Cualquier bebida Que tenga azúcar Nos sirve para Dejar Que drene Así Chorro Que le lave La lovina Y paramos El sangrador Si fijas Esta como La agalla Se le pone Cheve O cerveza Que es lo que Traigo aquí A la mano Es para Sellar La agalla Te fijas Que ya no Sangró Mira que chula La lovina Vamos a Abrela aquí Al agua Suavecito Es la que Tocamos Tocamos Poquitos Agalla Pero Vamos a Ahí está A liberarla Ahí va Va a agarrar Oxígeno Sola Y se va Para lavar Aquí La La sangre Raza Y bueno Ya viste Algo ahí Que creo Que nunca Lo había hecho Pocas veces Lo había hecho En cámara Y este Y es cuando Nos pase Este tipo De situación Que logremos Tocar Alguna Agalla Mírala Todavía no hay La lovina Brincando Te fijas Ya se fue Quedó Bastante Sangre Y hay que Lavarla Pero bueno Se fue la lovina Muy marcada La zona Raza Muy marcada No tenía necesidad Ve lo hermoso Que está Esta presa Un valle Aquí arriba En el cerro Con este Letal Señuelo Que Bien merece La pena Que lo observes Este paletón Tengo bastante Pescas Ya con él Y con el Trenzado Letal No Igual En el mismo Punto Siempre Cualquier bebida Azucarada Va a salvarle La vida O le va a dar Una oportunidad Más de vida A la lovina En caso de que Le logres Tocar Alguna Agalla Como el día De hoy Recuerda que Necesitan algún Producto Para pescar lovina Y que realmente Pesque Y necesites Asesoría Búscame en el Facebook Como Francisco Kors Terras Y agarré Hierba Mira Y Te vamos a mandar Solamente productos Que realmente Pescan lovina De las marcas Originales Que los producen Es no más Hallar la zona Porque está Muy marcado Como te dije No están en el llano Están no más En esa línea De piedras Que es lo que Aquí va adelante Que es lo que Me ha tocado Localizar El día de hoy Vamos a ver Si tiene otra Que buena Lovina Le ha sacado A este punto ¿Cuántas van Razas? 10 12 15 Music Media Tracks Music Media Tracks Esta pena Le dio Raza Y con el puro Jalón La dormimos Mira Bien chiquita Que buen día De pesca Buscándolas Aquí En esta zona Las pinzas Ideales Para sacarlas Ahí manejamos Dos modelos Checa Disponibilidad Ahí en nuestro Facebook Y se las mandamos Hasta la puerta De su casa Ahí viene La cerca Ahí viene La cerca Y ahí vienen Las lovinas Atrás De la cerca Las lovinas Estaban chiquitas Que a veces Con el puro Hook set No pues Este no es Hook set El puro Jalón Del paletón Las duermes Las Las atarantas Como dicen Que te parece Raza Amigos Para mostrarles Este señuelo De la marca Exxon 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 Lures El modelo Envifaz De 6 pulgadas Este señuelo es flotante Lo manejamos en 5 o 6 colores Con envío inmediato a todo México Deja Se los muestro Trae una textura Y un color Sin igual Ya esta disponible Aquí nuestro Facebook Mándenos un mensaje privado Un inbox Y se lo mandamos Hasta la puerta De su casa Exxon Lures El modelo Se llama Envifaz Letal raza Para que veas la voracidad De las lobinas Bueno esto La agarre al lado Pensé que estaba más chiquita Pero Ahorita sacamos una Muy muy chiquita Casi Para llevárnosla Para criar En una Una pecera Ya se fue Liberación Express Bueno Raza Hemos llegado A la ciudad del programa Espero te haya gustado Detallalo Aquí no hay trucos Marca H2 Letal Color Shad Imitaciones Hay muchas razas Que pesquen Que sean de calidad Solamente Las marcas Que te vamos a vender Ahí en el Facebook Nos despedimos De esta majestuosa presa Ya Previo al invierno Vamos a seguir pescando Nosotros raza Tú y yo nos vamos a ver En 15 días Aquí en nuestro canal De pesca en Youtube Como Collection Mexico Vamonos raza